Chivas rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al equipo de 4G. Señores, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al 4G y avanzará hasta los octavos de final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te dan en mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol, y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara reciben en cancha del Estadio Akron al equipo de 4G, y dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México, en horario estelar y horario 100% familiar, para que no te lo pierdas y apoyes al rebaño con todo. Señores, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, como recordaremos en el partido de ida que se jugó en Canadá, las chivas vaya que jugaron bastante bien, y al final terminaron por golear 3 goles a 1 al equipo de 4G, gracias a 2 golazos de Cowell y uno más de Ricardo Marín. Ahora amigos, las chivas tienen prácticamente un pie en los octavos de final, y mucho ojo, ya que si las chivas ganan esta llave, y el América gana su partido ante el Real Esteli, ojito que tendríamos Clásico Nacional en los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y el 4G lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2, que únicamente se puede ver por estos canales, no se podrá ver por televisión abierta, únicamente se podrá ver por el canal de Fox Sports 2, que por cierto, si tú cuentas con el servicio de Megacable, lo podrás estar viendo, lo podrás estar viendo por el canal 305. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.